Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. No olvides suscribirte y compartir el video Crack. Había iniciado una partida en una sala privada, donde uno de mis camaradas me invitó para formar parte de su equipo. Al parecer los otros dos compañeros eran tiktokers, por lo que me confié un poco, ya que pueden ser jugadores muy buenos. Había aterrizado en mercado, pero no siempre se tiene suerte para sobrevivir en medio del fuego cruzado. Pero gracias a mi camarada Aquiles pudimos volver al campo de batalla, porque supo esperar y no morir, para que nosotros volviéramos al terreno de combate. Adelante había un enfrentamiento entre escuadrones, así que decidí unirme a la pelea. Contaba ya con 4 placas y armas, será más que suficiente. Tengo que eliminar rápido a estos equipos, ya que otro equipo enemigo viene aproximándose, y será una desventaja si llego a quedarme en medio de todos. Aquí viene. Mis compañeros llegaron en un muy buen momento, podré levantar a la compañera. Pude ver que habían dos jugadores detrás de la zona, y era el resto del equipo que había derribado, y no podía permitir que salieran de la zona de muerte a salvo. Comencé a correr en el borde de la zona, para no dejar que salieran con vida. En un descuido casi me eliminan. No esperaba que uno de esos tipos tuviera una buena puntería. Me puse unas placas y seguía avanzando al margen de la zona. Finalmente mis enemigos lograron salir, pero eran jugadores con muy buena experiencia de supervivencia. En campo abierto sabían cómo esquivar disparos. No corrían en línea recta como cualquier novato lo haría. Usaron el humo para poder cubrirse y así escapar. Sí que eran inteligentes. Pude eliminar a uno de ellos. Pero había otro equipo enemigo adelante, y estábamos yendo al lado contrario de la zona, por lo que mejor decidimos abortar la misión, y mejor asegurarnos de salir con vida antes de que la zona de muerte llegaba. Traté de mantener a mi equipo unido, ya que para poder ganar una sala privada es trabajando en equipo. Si cada uno tomaba un rumbo diferente seríamos más propensos a morir. Nunca se debe subestimar la capacidad de cada enemigo, ya que a veces para eliminar a uno se necesita trabajar en equipo. Por eso es bastante crucial mantenerse en equipo, para que cada jugador tenga un mejor desempeño. La zona segura finalizaba en laboratorio ecológico, así que lo recomendable será avanzar hasta llegar allá. Yo avancé sin importar nada, pero el resto de mis compañeros se quedaron atrás. Yo seguí avanzando y el único compañero que avanzó conmigo era mi camarada Aquiles. Conseguí posicionarme en el techo, y mis enemigos estaban completamente despistados, por lo que se me hizo fácil llevarme a uno. Podía ver señales enemigas, corrían de un lado a otro, pero no podía identificar dónde estaban posicionados. Me mantuve en movimiento constante, para no morir fácil. Veo a uno. Hago el dropshot para esquivar algunos disparos. El tipo no se movía para nada, pero tenía una puntería demasiado precisa. De esto hablaba, que nunca hay que subestimar a ninguno, porque incluso un novato puede llegar a derribarte, si te mantienes confiado. Mientras la zona segura se hacía más pequeña, más jugadores aparecían. Algunos que se mantuvieron campeando en toda la partida tenían que moverse o iban a morir por la zona. Mi compañero fue abatido. En esta última zona, en cualquier lado te pueden estar esperando. No puedo irme de aquí sin eliminar a ese tipo, ya que si me retiro en una de esas le doy la espalda, y seré hombre muerto. Púretelo más, ahí está. ¡Mira, mira! ¡No! ¡Púretelo más! Ya no hay. ¿Ya no hay? No. Hace rato hicieron el último. No, mami. Si hubiera salido, no hubieran muerto. La zona ya estaba llegando a su final y podía escuchar pasos cerca. Tuve que hacer un poco de tiempo, hacer que mis enemigos se confiaran y pensaran que ya no había nadie donde estoy posicionado. Pero míralo, en serio. ¿Te vas a hacer emotes ahí? Este coche no trae esa arma, la diácula es a la striker. Aquí hay uno. Eliminado. ¡Uy, uy, uy, uy! Avancé cubriéndome con el humo. Una vez que llegue a la montaña, será mi oportunidad de eliminar a todos. Ahí lo vas a escuchar. Ahí está arriba uno. Ahí, en esa punta está. Tú andas despacito, agachadito. ¡Hola, caros! ¡Qué caro, qué caro, loco! ¡Hola, caros! Podía ver que la mayoría buscaba sobrevivir y no matar a sus oponentes. Eso me dio mucha ventaja. ¡Uy, uy, uy! No, pues, una bestia la neta es que va a tener. Sí. ¡Están los tuyos, están los tuyos! ¡Uy, son! ¡Chucha, el oro! ¡Son los contrabuelos! ¡Ay, ay! ¡Uuu! ¡Alpada! ¡No quieres! No te creo, 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 y así fue como gané la partida. Tuve mucha suerte. ¡Gané!